Intro Hey que tal todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop e Illustrator Celebrando los 20.000 suscriptores De hoy les traigo este pequeño efecto sobre una tipografía Es un efecto que incluye un 3D multicapas o de varios colores Un degradado con algo de ruido y un efecto de arañazos Que se ve muy bien, así que espero les guste Así que vamos a empezar Primero vamos a Illustrator Abrimos nuestra mesa de trabajo Yo estoy trabajando en una mesa de 1920x1080 pixeles Lo primero que voy a hacer es seleccionar la herramienta de texto Voy a escribir mi palabra con la herramienta de selección Voy a agrandarla teniendo presionado Shift para mantener las dimensiones Voy a presionar Ctrl Shift más O para crear contornos O doy clic derecho y le doy acá crear contornos Para que deje de ser un texto y se convierta en una imagen Una vez acá le voy a dar clic derecho a desagrupar Porque esta ahí está muy separada de la M Entonces las voy a juntar un poco, más o menos así Ahora puedo seleccionar todo y volver a agrupar con Ctrl G Voy a copiar este texto con Ctrl C Lo voy a pegar con Ctrl F en el mismo lugar Voy a cambiarle el color para que se vea Teniendo seleccionado este texto voy a presionar Alt para copiarlo Y voy a presionar Shift para jalar hacia abajo Y que se me copie Dependiendo de que tan grueso yo quiera el 3D Voy a jalarlo hasta esa distancia Lo suelto y deberá copiarse Ahora con la herramienta de fusión Que es la tecla W Voy a darle clic a estos dos textos Para que se me cree una fusión Y ahora voy a dar doble clic sobre la misma herramienta Voy a darle previsualizar En espacio voy a darle pasos especificados Y voy a aumentar el número de pasos especificados Que en mi caso voy a darle 60 para crear el 3D Una vez hecho esto vamos a objeto, expandir Le damos OK Abrimos el busca trazos con Ctrl Shift más F9 O si no vamos a ventana y buscamos la ventana de busca trazos Le damos en la primera opción que es unificar Y listo, podemos enviar esto hasta atrás Con Ctrl Shift más 9 O con clic derecho, organizar, enviar detrás Ya tenemos el 3D Vamos a cambiarle el color para que se vea mejor Ahora lo que necesito es copiar ese mismo 3D Varias veces hacia abajo Para crear el efecto Así que lo que voy a hacer es Copiarlo con Ctrl C Y pegarlo con Ctrl F Voy a darle otro tono Para que se distinga Voy a enviarlo hacia atrás Con Ctrl Shift más 9 O como ya dije Con clic derecho, organizar Y enviar detrás Y lo voy a mover con las flechas del teclado Con el cursor hacia abajo La distancia que necesito Que es la misma del primer 3D Que es esta Ahora repetimos la misma acción Ahora repetimos esta misma acción Con el número de colores que vamos a utilizar Yo voy a utilizar 5 colores En cada 3D Entonces necesito 5 repeticiones como esta Entonces selecciono igual la última La copio con Ctrl C La pego con Ctrl F La envío detrás con Ctrl Shift más 9 Y vamos a cambiar el color Para que se pueda apreciar Y con la flecha de abajo Vamos moviéndola Hasta ubicarla en donde va Repetimos Ctrl C, Ctrl F, Ctrl Shift 9 Seleccionamos otro color Y con las flechas La movemos hacia abajo Y el último Ctrl C, Ctrl F, Ctrl Shift 9 Otro color Y la ubicamos debajo Y ya está Ahora vamos a seleccionar los colores Yo voy a abrir una paleta de color Que tengo en mi biblioteca Ustedes pueden hacerlo con cualquier color Que deseen Yo voy a seleccionar esta paleta de color Al primero le doy S Al segundo le doy S Al tercero El cuarto Y el último Y al texto principal Al primero Voy a seleccionar el mismo Que le di al primer 3D Y en muestras Doy doble clic Y voy a darle un tono Mucho más claro Como este Si veo que no es muy legible Pues selecciono otro color Y listo Ya tengo mi texto Ahora vamos a crearle El efecto de ruido Así que vamos a ir a Photoshop No les dije como se llamaba la tipografía Pero voy a dejarles el nombre En la descripción Y si quieren utilizarla La pueden descargar Voy a dejar el link De descarga en la descripción O pueden utilizar La tipografía de su gusto Ahora selecciono todo esto Le doy Ctrl C Para copiar Voy a Photoshop Voy a eliminar todo esto Abro mi mesa de trabajo También es una mesa De 1920x1080 Presiono Ctrl V Para pegar Pegar como píxeles Le doy OK Le doy Enter Selecciono el fondo Voy a seleccionar El color frontal Voy a darle un azul Muy oscuro Casi negro Le doy OK Y presiono Alt Más suprimir Para llenar Esa capa De ese color Ahora voy a agregar Una nueva capa Voy a esta parte Le doy crear nueva capa Voy a crear un degradado Voy a la herramienta de degradado El atajo sería la tecla G Voy a darle un degradado De blanco a negro Dependiendo de que tan marcado Quieren que esté Pues voy a hacer ese degradado Yo quiero algo así Ahora lo que voy a hacer Es ir a filtro Ruido Añadir ruido Acá selecciono La opción que más me guste Uniforme o gaussiano Y acá Entre menos cantidad Le doy Se me va a notar más El degrado Yo lo voy a dejar En 56 más o menos Le voy a dar OK Y en modo de fusión Le voy a dar luz suave Y ya tenemos el efecto De ruido Si queremos que Se vea un poco más Podemos darle más cantidad Al filtro O podemos copiar este mismo Con control J Para que se note un poco más Y bajarle la opacidad Y ahora vamos a agregar El polvo Y el polvo y los arañazos Así que Vamos a abrir una imagen Que tenga estas características Tiene mucho ruido Arañazos Rasguños Voy a dejarles una carpeta En la descripción Que podrán descargar Si desean utilizar Estas imágenes Ahí Esta y ahí Otras imágenes Que pueden utilizar Abro una de estas imágenes Con la herramienta de selección La jalo Hacia la otra Mesa de trabajo La suelto Voy a darle Control T Para poder Modificarla La modifico Y la ubico En mi mesa de trabajo Le voy a dar Enter Y en el modo de fusión Le voy a dar Trama Si lo quieren muy marcado Igual O si lo quieren menos marcado Pues le bajamos la opacidad Que en este caso Se lo voy a dejar En 66% Si queremos más grande El texto Lo seleccionamos Seleccionamos Control T Y lo agrandamos Para que se vea más Y por último Voy a seleccionar El texto Y voy a darle Una pequeña sombra Entonces voy aquí A la parte de efectos Aquí abajo Le dice FX Le doy click Y le voy a dar Sombra paralela Y acá podemos ver Un preview De como está la sombra Dependiendo del ángulo Modifico el ángulo Como yo quiero Que se vea la sombra Más o menos así Modificamos la distancia La extensión El tamaño Dependiendo de lo que Ustedes quieran Le damos OK Y ya está Y ese era todo el tutorial Así que Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar un like Compartir el video Suscribirse a este canal Si aún no lo han hecho Activar la campana Las notificaciones Seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!